Avanzamos con nuestros contenidos acá en nuestro programa, no sin antes recordarles que el próximo sábado 4 de marzo ya es nuestro encuentro allá en el Centro Comercial Managua, en la Plaza Central, para que usted pueda apreciar esas preciosas piezas automovilísticas en miniatura. Pero no sólo habrán piezas pequeñas, también tendremos en exhibición piezas de escalas más grandes. Y vamos a trasladarnos con Mario porque se encuentra con un invitado especial que estará presente en ese evento mostrándonos piezas de colección de la escala más grande. Y se trata de Mauricio Madrigal. Apreciemos estas piezas preciosas que él tiene y que seguramente usted va a disfrutar el próximo sábado 4 de marzo. Nos vamos con Mario. Estamos presentando Zona Automotriz. Sí, mis amigos, y continuamos con Zona Automotriz, llevándoles información útil y de calidad. Y de calidad es el invitado que tenemos hoy porque él nos va a presentar esto. Sí, estos son autos en miniatura y en Nicaragua hay coleccionistas muy apasionados y una persona muy conocida que no sabíamos nosotros, a pesar de que teníamos muchos años de conocernos, que él tenía esta pasión. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo estás? Gracias, Mario, por llevarme a tu espacio. Y la verdad que me siento emocionado porque me estoy encontrando con personas que comparten la valoración que tenemos por los autos miniaturas. Yo no sabía, como usted te contaba, que era coleccionista hasta que miré para atrás y miré que tenía un montón de carros. Y alguien me mencionó, vos sos coleccionista, me dice. Pues no, le digo, yo solo los compro. Pero sí, me dice, los tenés en su caja y cada que yo compro un carrito a escala, yo lo llevo a mi oficina, al escritorio y yo lo empiezo a rodar como niño y me doy cuenta. Oye, ¿qué me pasa? Digo yo. Pero vos sentís una relajación de ver el modelo, de tocarlo, palparlo, preservarlo. Y cada vez que hay una situación tensa o algo por el estilo, yo vuelvo a ver esta cantidad de vehículos o uno por uno y siento una relajación porque es algo que no es muy común que lo estás viendo. Vos te encontrás con este tipo de piezas y ves que se le abren sus puertas y sus cosas y que en manos de un niño que no se le enseñe cómo valorar esto, obviamente se destruiría con facilidad porque son frágiles sus espejos, inclusive ellos tienen amortiguación, tienen... Se viran las llantas y todo. Se viran las llantas junto con el timón y todas esas cosas porque también disfrutamos que la gente lo vea y lo aprecie. Te llevas el regocijo de ver qué impresión le causó a las personas que... A tus amistades o a alguien en internet que te le ponga un like o que te le ponga una expresión de admiración por esa pieza. Y esta colección que tienes, Mauricio, de ella, ¿cuáles vehículos te apasionan particularmente? ¿Los modernos? ¿Los jeeps? Porque veo que hay de todo acá. Sí, bueno, yo soy amante del automóvil, del carro, del vehículo sedán, pero también me encantan los vehículos 4x4, los modernos y los antiguos. Pero me doy cuenta que tengo una gran pasión, una gran afinidad con los vehículos modernos. Y a eso me he dedicado ahora. Siempre que yo veo vehículos antiguos también los traigo porque, aunque yo no los vi, pero me trasladan de alguna manera a épocas antiguas, ¿verdad? Desde el inicio de la vida automotriz. ¿Realmente aquí no los vemos en el mercado? No, es difícil, muy difícil, ni en Estados Unidos se encuentran. Los encontras en eBay o en las páginas que aparecen ahí, las plataformas de entrega a domicilio, y vos los pedís y los compras en línea. Sin embargo, me he enfocado en los últimos dos años a tratar de tener una colección completa de los vehículos que nos acompañan. Que la gente pueda apreciar el modelo de frente, de costado y por la parte trasera sin ninguna restricción, que la gente pueda ver y que esté con toda la seguridad. Y tomar fotos, correcto. Muy bien, te acompaño en tu pasión porque nosotros a la vez somos coleccionistas de autos a escala en Zona Automotriz. Amamos, somos apasionados de los automóviles. Llega la mega expo de autos a escala organizada por Zona Automotriz. Una oportuna ocasión para que los coleccionistas muestren las piezas más icónicas del automovilismo mundial. Autos deportivos, motos, camionetas, vehículos de transportes, íconos del cine y autos clásicos. Todos reunidos en la Plaza Central del Centro Comercial Managua. Un evento para el deleite de la familia. Este sábado 4 de marzo, desde las 10 de la mañana. Mega Expo de Autos a Escala. Un evento organizado por Zona Automotriz. Te invitan los coleccionistas del Club Hot Wheels Nicaragua. Patrocina.